De nuevo toca esperar a ver por dónde se decide a salir el IBEX 35 tras rellenar dos de los huecos que se ha dejado en su camino. El último fue ayer jueves en los 11.106 puntos. Rellenado matiza José María Rodríguez que no cerrado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que mientras tanto el soporte de los 10.876, que es otro hueco alcista, tanto la resistencia de los 11.106 puntos siguen vigentes y están ahí siendo respetados, siguen intactos. Así en teoría, dice este experto, lo primero que haga el selectivo, ya sea perforar el primer nivel o romper el segundo, entonces nos podría dar una idea de cuál será la tendencia en el corto plazo. Mientras tanto, concluye este experto, como decíamos al principio, sólo nos queda esperar acontecimientos. Si las bolsas europeas han cerrado la sesión del viernes con caídas del 0,3% de media, más abultadas en el caso del selectivo español, que han sido del 0,73% hasta los 11.009 puntos. El saldo acumulado para estos cinco días en el IBEX 35 es de unas ligeras subidas del 0,45%, mientras que el viejo continente se anota ganancias del 1%. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el lunes para contarles qué pasa en los mercados.